Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos agentes de la pastoral de los enfermos y mayores, agentes de pastoral de la salud de nuestra querida Diócesis de Valencia. Muy bienvenidos a esta nuestra última sesión, nuestra última reunión en este presente curso 2018 y 2019 que está dedicado al voluntariado. Los voluntarios son el corazón del apostolado. Todos nosotros somos voluntarios y tenemos una gran experiencia que vivir, una gran experiencia que transmitir, una gran experiencia que contar y una gran experiencia que vivir juntos, todos juntos, en la unidad, en la comunidad, en el amor y en esa asistencia a los enfermos que son precisamente nuestros predilectos, como lo son los predilectos del Señor. Vamos a comenzar esta reunión y lo haremos de la mejor manera posible, por rezando todos juntos la oración del voluntario. Señor, hazme descubrir detrás de cada rostro, en el fondo de cada mirada, un hermano semejante a Ti y al mismo tiempo completamente distinto de todos los otros. Quiero, Señor, tratar a cada uno a su manera, como Tú lo hiciste con la samaritana, con Nicodemo, con Pedro, como lo haces conmigo. Quiero empezar hoy mismo a comprender a cada uno en su mundo, con sus ideales, con sus virtudes y debilidades, también, porque no, con sus manías. Ayúdame, Señor, a ver a todos como Tú los ves, a valorarlos no sólo por su inteligencia, su fortuna o sus talentos, sino por la capacidad de amor y entrega que hay en ellos. Que en el otro te vea a Ti, Señor. Señor, que te vea detrás de cada rostro. Amén. Este año, como bien sabemos todos, hemos dedicado nuestra atención a los voluntarios, al voluntariado. Hemos visto, a lo largo de todo este curso, el voluntariado como un estilo de vida, que fue impartido por María Ángeles Benito Pradillo. En la siguiente sesión vimos el perfil del voluntariado, que fue impartido por Pilar Velleda Vallelado, la espiritualidad del voluntario, que la di yo mismo, acompañar en el sufrimiento, Yolanda Ruiz Ordóñez, y después tres voluntariados muy específicos por su ámbito, en las residencias de mayores, que lo dio Luján, Sendra Gómez, Paquita, Masvic y Pura Gil, el voluntariado en los hospitales, con Carmen Ripol Moragón y Doris Alicia Santiago Xuna, y hoy, último día, cómo no, pues el voluntariado donde más voluntariados estamos, en las parroquias, que será impartido por Concha Martínez Soria, agente pastoral, de la parroquia de Santa Teresa de Jesús, en Valencia, y de Amparo Botella Compain, agente pastoral también, en la parroquia de San Marcelino de Valencia. El voluntario es una misión que a todos nos incumbe, todos somos, de una manera u otra, voluntarios. Todos nos presentamos voluntarios para llevar la fe, la esperanza y el amor de Dios a los enfermos y necesitados. En realidad, en realidad, nosotros no nos presentamos voluntarios, como bien sabemos. Dios nos llama, Dios nos elige para que llevemos la fe, la esperanza y la caridad al que sufre. Nosotros, eso sí, le decimos que sí al Señor. Y le decimos, como dijo el profeta, aquí estoy, Señor. Mándame a donde tú quieras. Que es lo que habéis hecho todos vosotros y donde nuestras queridas Amparo y Concha también dijeron que sí un día. Y ahora ellas nos van a dar su experiencia, su testimonio, cómo han vivido, cómo viven el voluntario, el voluntariado, pues en las parroquias. Comenzaremos por Concha Martínez, que es agente pastoral de la parroquia Santa Teresa de Jesús de Valencia, la que está justo al lado del hospital Pesed Aleixandre. Que si pasáis por la puerta, no sabéis cuál es la parroquia y cuál es el hospital. Porque tienen la mismísima fachada, las mismas ventanas, el mismo color, la misma decoración, lo mismo todo. Pero uno es el hospital y el otro la parroquia. Además, que lleva el nombre, este título tan bonito, tan bonito, de Santa Teresa de Jesús, la gran doctora universal, la gran maestra de la mística, de la espiritualidad, la andariega, la que no paró en torreta nunca. Como tampoco vosotros paráis en torreta. Porque siempre estáis moviéndolos de un sitio a otro para llevar esa fe a todos los necesitados. Por ello, querida Concha, te damos la palabra y te logramos que nos des tu testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ya ha dicho don Luis, me llamo Concha Martínez y de la parroquia que soy, soy la responsable de Pastoral de la Salud de Enfermos y de mayores. Nuestro párroco es don José Antonio Todolito Más y como vicario don Ramón. Están muy involucrados en este tema y nos reunimos tres o cuatro veces al año, sobre todo cuando llega ese día del enfermo. También dentro del grupo hay personas que son ministros de la comunión y desarrollamos nuestra labor con gran cariño y afecto. Con respecto a visitar enfermos en el Hospital Pesed, pues es el centro que más cerca tenemos y también Padre Jofre. Ya no es lo de antes. Ahora, si vas a ver algún conocido que necesite un sacerdote, tienes que avisar en la capilla. Llevamos celebrando el Día del Enfermo en nuestra parroquia entre 25 o 30 años. Antes de nuestra parroquia llevaban el hospital y la parroquia misma los siervos de María. Celebramos el Día del Enfermo año tras año. Este año, nuestro día fue el 6 de junio pasado. Hubo muchas personas. Se les había explicado que no es un sacramento para muertes, para muertos, que también. En este caso, es para que les dé fuerza para poder llevar dignamente su enfermedad. Esta santa unción la recibieron algo más de 100 personas. Estuvo muy bien organizado por todo el grupo y personas de otros grupos de la parroquia. Hemos de cuidar en todo momento el trato cariñoso y de comprensión y lo principal, saber escuchar. Tenemos que tener empatía y saber que esa persona vive un momento muy delicado. También no decir a nadie nada de lo que nos cuenten, ya que han puesto esa confianza en nosotros. le diremos al Señor o le pediremos al Señor que nos ayude a tratar a los demás a su manera y que podamos comprender a cada uno en su mundo con sus virtudes y debilidades y que los veamos siempre como tú los ves y a valorarlos que ellos te puedan ver a ti a través de todo lo bueno que podamos hacer por ellos. Se puede decir que hay veces que se recibe más que se da. Por eso creo que debemos hablarles desde el corazón y el respeto. Se me quedan muchas cosas en el tintero, pero los demás también tienen que expresar sus vivencias. Ya no tengo más que decir. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, querida Concha. No más de momento, después continuar hablando, eso sí, en la mesa redonda que vamos a impartir seguidamente. Damos paso, por lo tanto, ahora a nuestra querida Amparo, botella con pan, que es agente pastoral también en la parroquia de San Marcelino de Valencia, que lleva el nombre de este santo que nos recuerda un gran artobispo de Valencia, don Marcino Leche Aulizaga, de tan gran memoria para todos los valencianos que tanto se desvivió y tanto trabajó por las víctimas de la gran riada de Valencia, que tanto sufrió, tanto esfuerzo tuvo y hasta que creó varios barrios en Valencia enteros, uno de ellos, el barrio de San Marcelino, que puso el nombre de su santo protector, él se llamaba Marcelino, pues su santo querido San Marcelino. Y de ahí la parroquia, una parroquia muy bonita, además tiene su encanto especial de San Marcelino. Ella nos va a contar su experiencia en la acción pastoral de San Marcelino de Valencia. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a añadir algunas cositas más de la parroquia de San Marcelino. Es la única parroquia que cuando se hizo el barrio se hizo también la iglesia, la parroquia, que está hecha todo al mismo tiempo. Tiene su colegio también y en favor del azobispo don Marcelino. Tengo que decirles también que algunos ya lo sabréis que está en proceso de beatificación don Marcelino. Así que, si Dios quiere, pues a ver si podemos verlo en los altares. Bueno, yo os voy a contar mi experiencia muy personal de mi inicio en la pastoral de la salud. En mi vida hubieron unos años en los que estuve rodeada de muchos enfermos, familiares, amigos, amigas muy jóvenes y entre ellas estaba mi cuñada que era más joven que yo y con una salud francamente muy quebradiza. Y un día precisamente que fui al Ivo a visitarla me hice esta reflexión. Yo tan buena salud y ella tan mala y las amigas que habían pasado también por el Ivo y que también se habían ido, parecía que aquello, no sé, me daba una sensación de intranquilidad de no hacer yo nada por ellos teniendo yo tanto como tenía. Tenía que utilizar la salud en favor de los demás. Las frases de San Pablo acudieron a mi mente ¿cómo pagaré yo al Señor todo el bien que me ha hecho? Desde entonces me he sentido empujada por el Señor a visitar y a interesarme por los enfermos y dar algo de mi tiempo y presencia en favor de ellos y de algún modo llevar a cabo el lema de este año gratis haber recibido dar gratis. En mi parroquia además de cáritas, ropero, catequesis y etcétera, varias cosas más, tenemos dos servicios relacionados en cierto modo con las pastoral de la salud. Uno de ellos se dedica a colocar personas que están sin trabajo, sobre todo mujeres, pero bueno, también se ha dado algún caso de hombres y las colocan en casas donde hay algún familiar enfermo y necesitan ayuda. Entonces, solucionan dos problemas, dan trabajo los que buscan y solucionan algunos problemas de algunos familiares que están, la verdad, apuradillos y buscan solución buscando ayuda. Luego, hay otro servicio, es en el que estamos mis compañeras aquí presentes y yo y algunas más que no han venido en la pastoral de la salud. Este servicio nos lleva a ir a las casas a ver a los enfermos que no salen de casa y llevarles la comunión y al terminar de misa de diez todos los domingos salimos un grupo de señoras. Por cierto, somos un grupo muy unidas, nos ayudamos mucho cuando alguna tiene algún compromiso, mira que yo no puedo ir a todo, pues no te preocupes, nosotros lo haremos. Nos ayudamos muchísimo, estamos muy unidas y trabajamos esta parcela que la parroquia ha dedicado, ha puesto nuestras manos, lo hacemos con mucha ilusión. Hace unos días, en un rato de oración, vino a mi mente el pasaje del Evangelio en el que Pedro le dice a sus compañeros me voy a pescar y los compañeros le dicen vamos contigo, echan las redes en nombre de Jesús y la pesca es abundante. Nosotras salimos en el nombre de Jesús a pescar, a pescar sonrisas, alegría y agradecimientos para ofrecérselos a Jesús. Las personas que nos reciben nos reciben con mucha ilusión. Llevamos al Señor que les da la paz. que sólo él sabe dar. Unas compañeras van a las casas y otras a la residencia. Una residencia que hay en el barrio. En esta residencia no es católica y se nota. Después de haber estado yo he ido a algunas otras que sí que lo eran, que eran religiosas y verdaderamente se nota. Pero bueno, tenemos que dar gracias a Dios porque también colaboran con nosotros y también tenemos muchísimas cosas que recibimos de ellos. Los residentes son personas que la mayoría están muy mal y hay veces que salimos con mucha tristeza. pero al mismo tiempo damos gracias a Dios porque vemos actitudes muy reconfortantes. Y es que el Señor nos paga el ciento por uno y con él podemos ejecutar lo que nos dice San Pablo. No olvidéis hacer el bien y ayudaros mutuamente sin esperar nada a cambio. Todo lo que vivimos con los enfermos llena nuestras vidas del Espíritu Santo para dejarnos modelar por él y sentir que en las pruebas no estamos solos. nos sentimos portadoras de la buena nueva de Jesús resucitado. Si me lo permite ¿puedo dar algún testimonio? Bueno, el domingo pasado precisamente nuestro párroco fue a la residencia a dar la comunión a algunos a los enfermos de allí y nos vimos con la sorpresa de que la directora nos ayudó un montón a agrupar a los enfermos en fin a llevarlos de un sitio a otro tal y la sorpresa más grande que fue para nosotros es que ella pidió también la unción de los enfermos eso nos sorprendió favorablemente tanto al sacerdote como a nosotros mismos más más personas que no son muy creyentes pero en fin nos emocionó muchísimo y dimos unas gracias a Dios salimos de allí con una alegría y dando gracias a Dios al Espíritu Santo que bueno parecíamos niñas pequeñas yo creo que parecíamos eso ¿verdad? entonces otro testimonio que tengo que daros también es que allí en esta residencia hay una señora que lleva pocos meses y es bastante joven pues no sé yo le hago unos 65 67 años aproximadamente entró allí con unas circunstancias dolorosísimas se le había muerto un hijo de un accidente y el otro estaba ingresado en un psiquiátrico la mujer no pudo con tanto y le sobrevivió una depresión tremenda y entonces la ingresaron allí francamente mal 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 le decíamos si quería comulgar no 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 estaba como asustada como asustada que no 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 bueno pues nada nada no pasa nada allí hay muchas personas que no que no son que no comulgan pero les notamos que rezan con nosotros y están muy atentas a todo lo que decimos y cuando llegamos allí hay alguna que nos dice yo sé que venís cuando que es domingo cuando venís vosotros sé que es domingo hay que alegría me da veros y tal bueno bueno perdonar que haya intercalado volviendo otra vez a Victoria que es la señora esta pasaron unos unos tiempos y mal 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 de momento un domingo aparecemos por allí y nos la vemos contenta sonriente alegre mira nosotros estábamos vamos alucinábamos entonces le pregunté si quería comulgar y me dijo que sí y oye desde entonces que está con sus altos y sus bajos comulgando todos los domingos a nosotros nos da esto una satisfacción y una alegría grandísima no por nosotros sino por el Señor como he dicho antes somos las redes que el Señor nos utiliza para llevar estas alegrías y estas satisfacciones al Señor dárselo a él porque es él el que lo hace es él luego también tengo otra otra anécdota tenemos un demente José Luis que ese sale mucho por las por la calle y todos los domingos cuando ve que es la hora de llegar nosotros sale a recibirnos y coge con su torpeza y con sus cosas se limpia la boca y nos echa pam pam un par de besos a cada una y nos deja las babillas todas priñadas pero el chico lo expresa a su manera que todos son gracias y bendiciones del Señor luego pues bueno estaría contando muchas anécdotas pero bueno hay que dar paso también a don Luis ya que vosotras si queréis hacer alguna pregunta pero si quisiera cerrar esta intervención mía con unas frases del Papa referente a la a la lectura de Isaías dice la lectura que hermosos son los montes perdón que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la buena noticia y dice el Papa es la belleza que está llamada a todos que estamos llamados todos a difundir como buen perfume de Cristo nuestra oración nuestras buenas obras nuestros sacrificios por los necesitados es la alegría del evangelizar y vosotros seréis dichosos si sabiendo esto lo ponéis en práctica gracias muchísimas gracias querida Amparo muchísimas gracias por ese testimonio tan hermoso que nos has dado y por esas palabras del Papa Francisco recordemos unas palabritas que ya dijimos al inicio de este curso del Papa Francisco de una catequesis del año 2016 hermanos y hermanas entre las realidades más hermosas de la iglesia os encontréis vosotros los voluntarios que cada día casi siempre de forma silenciosa y oculta deis forma y visibilidad a la misericordia vosotros sois artesanos de misericordia con vuestras manos con vuestros ojos con vuestro oído atento con vuestra cercanía con vuestras caricias artesanos vosotros manifestáis uno de los deseos más hermosos del corazón del hombre hacer que una persona que sufre se sienta amada vuestra presencia es la mano tendida de Cristo que llega a todos vosotros tocáis la carne de Cristo con vuestras manos sed pues siempre diligentes en la solidaridad fuertes en la cercanía solicitos en generar alegría y convincentes en el consuelo estad siempre contentos y llenos de alegría por vuestro servicio pidamos ser instrumentos humildes en las manos de Dios para aliviar el sufrimiento del mundo y dar la alegría y la esperanza de la resurrección vosotros sois artesanos de la misericordia es verdad el Papa Francisco nos lo dijo hace dos años y medio y todos nosotros hemos vivido experimentamos y cada día que visitamos a un enfermo en su casa en el hospital en la residencia en la residencia de ancianos o de dependientes cada vez que tocamos la carne de Cristo que sufre en el enfermo en el anciano cada vez que le transmitimos ese consuelo que es Dios esa compasión que todo lo llena es verdad que nos llenamos de alegría es verdad que cuando vemos esa sonrisita que aflora en los labios del que sufre acaso en nuestro corazón que también puede sufrir muchas veces aunque en silencio no se llena de la alegría de Cristo acaso cuando nosotros tocamos la mano cogemos la manita del que sufre y damos un par de besitos con esa ternura que solo Cristo sabe dar acaso nosotros nos sentimos como Cristo mismo nos besa con los labios del enfermo del anciano acaso cuando nosotros acompañamos a un enfermo no vemos como sus ojos son los ojos de Cristo que nos miran y nos agradecen ese servicio de caridad ese servicio de amor ese servicio lleno de esperanza que es nuestro propio servicio queridos hermanos dichosos vosotros porque veis lo que vuestros ojos ven y porque oís lo que vuestros oídos oyen porque muchos otros desearían ver lo que veis y no lo ven y oír lo que oís y no lo oyen y que es lo que veis la alegría en el sufrimiento y que es lo que oís la esperanza en la soledad y de todo esto todos nosotros tenemos muchas anécdotas no no son no son no son la alegría es experiencia es vida es testimonio por ello ahora nosotros también os invitamos a vosotros a que alguno haga su propio testimonio como voluntario en vuestras parroquias asistiendo al enfermo en su casa o en la residencia o en el hospital porque seguro que entre todos vamos a construir mejor y con más hermosas palabras este gran testimonio de la experiencia del voluntario así que si alguno se anima tiene el micro ¿quién será la primera? digo la primera porque suelen ser más lanzadas las mujeres que los hombres pero en fin o un varón también ¿quién se anima a darnos su testimonio? esta señorita de aquí en frente es que yo me voy a vergonzar yo que soy muy vergonzosa yo que soy muy vergonzosa espera ponte el pie ponte el pie ¿se oye bien? bueno yo me llamo Consuelo soy de Mislata y no sé si ya hace años que empezamos con esto de la pastoral lo que pasa que éramos muchas y nos hemos creado cuatro pero bueno tenemos varias o sea vale que a lo mejor entre todas son los tucanos que vas a necesitar cinco o seis entre todas yo estoy 23 años 23 años ella yo llevaré unos 10 pero tenemos o sea han ido muriendo y tenemos muy pocos muy pocos enfermos y muchos se nos han ido a la residencia así es que lo que hemos decidido es si nos ha dado a la residencia nosotras también entonces cogemos y nos vamos los sábados cuando solemos ir y vamos y les damos mucha alegría porque son del pueblo de Mislata y bueno lo que hemos hecho es hacer amistad con otras que no son de Mislata y entonces si vamos cinco o seis porque a veces nos juntamos más aunque no sean de la pastoral nos animamos para que vengan y cada una pues nos ponemos con algunas porque eso sí en la residencia lo que quieren es que les atendamos y entonces si pasa con una la otra te saluda y también quiere entonces bueno pues cada una nos ponemos con un grupito y nada les hacemos pasar allí un ratito bien y nosotros desde luego nos pasamos fenómeno porque cuando nos vamos pues la verdad nos vamos con mucha alegría porque vemos que se alegran tanto e incluso hay una que es ciega y claro solamente por no ir pues ya saben que hemos llegado y eso y claro pues se alegran un montón de vez en cuando hacen baile y claro nosotros pues nada bailando con todas las que tienen hasta con las ciegas porque les gusta mucho bailar entonces nos ponemos allí a bailar y nada se lo pasan pues muy bien para nosotros desde luego es una experiencia preciosa preciosa y luego pues eso el visitar a los enfermos pues nos da mucha satisfacción porque son personas mayores muchos muchos están solos tienen familia pero a lo mejor pues eso les llaman por teléfono van de vez en cuando pero ellas están solas y las que no pueden bajar a la calle ya porque decir esas personas pues llevan mucha alegría y siempre hay mucha que dicen ¡ay! que alegría más grande tú ven a la hora que sea bueno tendría usted que echar la siesta y dice sí, sí pero da lo mismo si un día no la he hecho no pasa nada o sea que que nada estamos haciendo una labor muy bonita y la verdad que nos dan más que nosotras damos por lo menos en mi caso en nuestro caso la verdad que sí muy bien ¿algún otro testimonio? sí buenas tardes buenas tardes buenas tardes y la verdad que estoy viviendo en este momento una experiencia de dolor pero también de alegría tenemos varios enfermos pero sobre todo hace más o menos unos seis meses yo siempre voy con el ministro de la Eucaristía a partir de la mañana en domingo no toda la semana pero el domingo es un ministro de la Eucaristía y detecté una señora nueva creía yo que era nueva que era ciega y entonces después de la Eucaristía me acerqué y a partir de ahí estaba acompañándome tiene una historia personal que es bastante complicado porque aquí tiene todo pero tiene soledad al ser ciega y sus hijos son varones entonces cada uno por fuera y un poco así un poco difícil la situación pero bueno sobre todo es que de acuerdo a lo que estaba escuchando efectivamente recibimos más de lo que damos hoy justamente los días en que llego ahora estoy sin trabajo entonces tengo un poco más de tiempo en la mañana por ir y me estoy esperando para que desayune con ella ella no quiere desayunar he aprendido lo que son sopas de pan y eso es que era con mucha alegría que ella estaba más o menos a que era salvo de Eucaristía por todo Eucaristía a las 9 de la mañana entonces me esperé entre las 9 y 45 y 10 de la mañana sin estar un poco más entonces ¿qué te ha pasado? pero sobre todo ya tiene me llama mucho la atención es porque ciega pero se entiende muy bien en su casa aunque entiende que la empresa es un poco quemada eso bueno entonces ya está cladado a las 60% del laboratorio sobre todo es que cada que salgo de allí salgo con con la alegría de haberme encontrado el roso de Cristo su cliente conmigo abrazándome dándome le conté lo de línea para aquí pero me hubiera que no sea porque justamente pude ir para la 1 de la tarde no había avisado que llegaba y le pintaba y le pintaba y a ver que quedaba a partir de también el roso entonces no me había la gané y yo estoy aquí abajo puedo subir mira, mira estaba preparando aperturas y estaba pensando en que te vinieras a comer conmigo y yo mira ha sido el señor el que me ha traído porque tengo muy poco tiempo pero bueno vuelvo y como contigo a que la compañía sobre todo en el cine con la alegría de darle a sonreír porque todo en su tierra estaba en una situación ahí bastante complicada y cada que me veía pues lloraba pero hoy me dio una buena noticia de que la situación está con su hijo ha estado como tranquila en ese día todo el mundo se está moviendo para ver si podemos llevar a la que además es que se ha destinado que no quiere sino la residencia de Santa Mónica entonces estamos tocando puertas por todo lado yo me he comprometido con una monja que me está ayudando que claro ya tiene su minutalía pero que yo estaré pendiente para ubicarla en el espacio físico y ella pueda desarrollar porque es una persona que con su edad tiene 24 años y ya quisiera yo llegar con esa salud que ella tiene hoy mi proyecto de compartir es la alegría que sentí al estar ahí de arriba sonreír porque estaba tranquila y sin que yo le hubiera llamado me estaba esperando para comer y al final terminé comiendo con ella y repito lo que de mis compañeras efectivamente es más lo que recibimos nosotros que lo que damos y definitivamente esto es Cristo quien lo lleva porque si no fuera por él definitivamente humanamente a veces cuesta al encontrar esas realidades y para mí personalmente es dar gracias a Dios porque definitivamente teniendo esas dificultades hay gente que teniéndolo todo no tiene nada y sobre todo es que hoy por hoy hay una pobreza y afecto entonces yo creo que para nosotros como agentes de pastoral es fundamental que sepamos que Cristo nos ha puesto en esta fe que todo lo que hacemos lo hacemos por él para él también quería decir que en la parruquia nuestra tenemos un grupo de ministros de la comunión y es muy reconfortante el poder llevar la comunión a los enfermos te están esperando las oraciones las pequeñitas oraciones que decimos las dicen con un cariño tremendo y entonces sales de allí de las casas donde vas sales que dices bueno y esto y esto lo hago yo el nombre de y de verdad que te están esperando y hay una señora que cuando salgo de uno de los patios donde voy pues la tengo que llamar por teléfono porque está un poquillo teniente y entonces la señora cuando le llamo le digo que ya voy para allá se va a la cocina enseguida que toco el timbre pam pam allí estamos hablando un poquito te va contando cosas que tienen porque no vas a ir llegar y besar el santo y ya está tienes que estar con ellos un poquito y entonces cuando sales de allí cuando vas a todos los sitios te trae una tranquilidad aunque hayas tenido que quitarte de ti cualquier otra cosa pero dices voy me esperan voy voy pese a todo y entonces si a lo mejor también son ministros de la comunión las hermanas de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul que tenemos cuatro en nuestra parroquia y entonces ellas también por otro lado unos llevamos la comunión también pero ellas en otra tongada llevan a otras personas y también hay algunos de otros grupos que también están autorizados en ser ministros de la comunión y de verdad de verdad y tienes anécdotas que de verdad a lo mejor en un momento dado yo voy a contar una pero en un momento dado echarías la toalla echarías la toalla porque la persona tiene un poquito un poquito de demencia ¿no? y todo había ido perfecto todos los veces que íbamos una vez a la semana a dar la comunión era todo perfecto pero un día se me queda mirando y yo la veo como que no y me dice vete de mi casa que yo no creo en nada me quedé a cuadros salió el marido y le dijo que qué hacía que qué pasaba y la mujer se ponía cada vez más tensa y yo le digo mire no se preocupe yo me marcho y vengo otro día tranquilo aquí no ha pasado nada voy al sacerdote y le digo me ha pasado esto dice pues intente no ir por lo menos ahora dejo pasar un poco y y yo erre que erre vuelvo a aquella casa me ve y no sabía por dónde besarme yo en aquel momento yo cuando me fui de allí la primera vez que me que me dijo que no me fui a mi casa y lloré lo que me dio la gana pero luego yo decía por qué por qué tiene que ser esto a lo mejor es que es una señal de algo no lo sabía comprender y cuando volví y y me recibió como si no hubiera pasado nada y esta es la hora que hasta que la han metido en una residencia pues he ido todas las semanas todas las semanas y no he tenido ningún tipo de problema pues le he dado gracias a Dios en todo momento porque a lo mejor yo podía haber metido la cabeza debajo del ala y decir pues como esta señora no quiere pues yo ya no voy ahí pues lo intenté yo creo que Dios me achuchaba y decía tú ves tú ves y le hice caso y bueno y todo lo demás pues se va dando pues poco a poco no hay que forzar tampoco si hay alguna persona que no le apetece o lo que sea pues aquí vaya y a gloria todo se andará hay que dejarlo todo en manos de Dios y entonces haciendo así las cosas pues yo creo que van saliendo van saliendo y y tiene satisfacción de haber hecho las cosas medianamente bien y cuando vienen este año hemos tenido un montón de personas que han venido a recibir la unción y te preguntaban que es que me voy a morir no señora usted no se va a morir usted va a tener fuerza para poder llevar todo esto que lleva el garrote el no poder estar de pie mucho rato ah yo creía que es que a lo mejor igual me moría pues no usted cuando Dios quiera ya le llegará pero de momento ahí está bueno pues empezaron a apuntarse el apuntarse no quería decir que fuéramos a decir sus nombres simplemente una cosa para nosotros llegar y decir pues vienen 50 60 70 cuando vimos que pasábamos de 100 muy poquito más pues nos quedamos a cuadros el vicario y el sacerdote nuestro es el que el que les hicieron la unción lo arreglamos entre todos los grupos de la parroquia que eso es lo que tenemos que tener unión porque si tienes unión con los otros grupos en un momento determinado que necesites ahí los tienes que no pues cada uno en su sitio y en su forma y nos ayudamos entre todos y fue un orden fenomenal porque en otros momentos hemos tenido el ejército de Pancho Villa cada uno por un lado unos iban otros venían no entonces lo hicimos de forma que dos nos pusimos en el pasillo y hasta que no terminaba esta fila no se ponía en marcha la otra y luego volvían por los lados fue fenomenal fue una unción de enfermos muy bonita muy valiosa y bueno para seguir para el año que viene volverla otra vez a procurar si no sale mejor que eso pues igual pero y además entre todos hemos de ayudar a todas las personas porque tienen una soledad total y cuando vas o cuando les hablas cuando vienen a misa bueno es algo que es demasiado es demasiado y a mí eso pues me llena y a las personas que están en la misma onda que yo pues también y entonces si estamos todo lo ponemos en manos de Dios que es el que puede darnos esa fuerza para poder seguir adelante entonces todos los que estamos aquí sigamos un día lo haremos mejor otro día lo haremos regular y al final sale bien entonces adelante que no decaigamos nada más la perseverancia es una de las principales cualidades del voluntario y más aún en esta acción pastoral porque muchas veces nos podemos encontrar pues con que vamos a visitar un enfermo y como la mayoría hoy día son de edad avanzada muy fácilmente puede tener Alzheimer demencia senil porque estoy seguro que la inmensa mayoría de los enfermos que visitamos son ancianitos y son con Alzheimer ¿a que sí? y claro un día pues se les pueden torcer los cables y nos pueden soltar cualquier cosita a ver no lo dice de corazón evidentemente simplemente es la demencia que ha aflorado de una pequeña crisis y responden así pero por otra parte por nuestra parte estamos ayudados con la gracia del Espíritu Santo y con el don de la santa paciencia que es una de las virtudes más necesarias e importantes porque querida Amparo ¿tú crees que el futuro de la asistencia a los enfermos va a ser la asistencia a los enfermos del Alzheimer? Ya lo creo que sí que ya lo creo que sí porque cada vez parece que hay más sí y estos enfermos hay que cuidarlos con mucho cariño porque son niños realmente son como niños entonces a un niño que le damos todo el cariño que tenemos y nos llena con sus alegrías y con sus cosas pues a estos ancianos también porque en realidad son niños otra vez o sea que pidamos mucha ayuda porque podemos hacer mucho por ellos en realidad de verdad que el Señor ha puesto una misión en nuestras manos que creo que es más importante de lo que nosotros pensamos no le damos la importancia de que el Señor cuenta con nosotros no le defraudemos efectivamente pensemos pensemos que la gran pandemia que sufrimos ahora de enfermedad la gran pandemia del siglo XXI el tercer milenio va a ser la enfermedad del Alzheimer por la edad cada vez de las personas somos mayores vivimos más y también tenemos pues más achaques la medicina ha evitado muchas enfermedades infecciosas cura de cáncer pero de momento el Alzheimer no tiene solución tiene tratamientos paliativos pero no solución y todos nosotros estamos experimentando como la mayoría de las personas de los enfermos a los que visitamos cada vez son mayores y cada vez presentan más demencias en el Alzheimer lo había comentado Amparo antes la hermana que antes visitaba mucha gente en sus casas ahora tienen que ir a las residencias no olvidemos ese refrán castellano que dice si la montaña no va a Mahoma y Mahoma irá a la montaña evidentemente porque la acción de los voluntarios en las parroquias no solamente son para la gente que puede ir a misa y ya tienen una atención directa o los enfermos que viven en sus casas también una labor muy importante es la asistencia a los enfermos en las residencias de mayores del ámbito de la parroquia o cercanas o de los hospitales que están muy cerquita también de la parroquia cada vez cada vez iremos a visitar más gente en las residencias que en sus propios domicilios eso es una experiencia que todos vosotros ya tenéis y cada vez la tendremos más la edad va avanzando la edad de nuestros enfermos y también la edad de nuestros agentes aquí nos encontramos un punto muy importante hacemos labor para concienciar a las personas de nuestra parroquia para que se conviertan también en agentes de pastoral de la salud de los enfermos como nosotros somos que nos unan que se unan con nosotros para hacer esta labor esta misión tan bonita y tan hermosa que opináis yo creo que sí que yo creo que sí que lo intentamos pero es una labor que te quita de tu tiempo y hoy estamos todos con muchas cosas y entonces sí que saben que lo hacemos sí que saben que lo hacemos sí que saben que estamos que vamos pero no se atreven no se atreven no sé por qué porque vamos hay veces que te encuentras las cosas hechas te encuentras las cosas hechas ahora en nada había una señora que venía a la parroquia y estaba hospitalizada en Peset me dijeron la habitación que estaba y me acerqué entonces me dice que ella quería confesarse digo pues mira yo si acaso hablaré con el capellán porque tienes que pasar por ahí por el capellán del hospital y entonces hablaré con el capellán del hospital con uno de los que hay entonces dio la casualidad que cuando iba un día a verla estaba el capellán allí bajo y me pregunta ¿dónde vas por aquí? digo pues mira voy a ver a una señora del barrio que la han tenido que operar y está un poco delicada y tal y me voy contigo y se vino conmigo llegamos allí ay conchín tal cual la señora muy amable y miraba al otro y le digo mira este es el capellán que lleva el hospital ay pues yo me quisiera confesar pues tú no te preocupes tiene su nombre ¿no? y yo le dije ya lo he oído quiere confesarse digo entonces digo mire yo me voy por donde he venido y usted dice sí ahora bajamos la cortinilla y la mar de bien se ve que la confesó le dio la comunión y al otro día o al otro volví a ir y me dio las gracias porque no sabía el favor que le había hecho dice te doy las gracias porque digo pues mira me lo ha encontrado de pura chamba digo porque yo venía a verte sin pensar luego a lo mejor hubiera bajado a la capilla y hubiera hablado con la persona que hubiera estado allí digo pero de momento y le dije digo sabes quien me ha puesto delante a él el señor me lo ha puesto delante para que pudiera que él me dijera el que sí el subir aquí y ahí está y mira ya de momento la mujer ya está en casa está convalesciente pero está en casa y muy bien muy bien así que son son experiencias que pasan que a lo mejor dices bueno me ponen en el camino esta persona para favorecer a otra y eso a lo mejor no nos damos cuenta pero lo recapitulas un poco y dices pues sí sí ahí está él marcando el camino porque se vale o se vale de nosotros para eso pero no te lo dice cuando tú quieres es cuando él quiere que a lo mejor a ti también te ve un poco un poco así y dice ahí está hay que darle palo y es así es así es así bueno el señor nunca nos da palo nunca entenderme por palo siempre nos da caramelitos y bombones y dulces no pero es para decirnos despierta que te has dormido esta vez o sea que mirad la pastoral la pastoral de la salud la pastoral a los enfermos en las parroquias tiene cuatro grandes frentes que atender hoy día cuatro grandes misiones que tenemos todos nosotros primero ya lo hemos comentado antes la atención a los enfermos ancianos especialmente el alzheimer y la demencia senil porque cada vez más cantidad de enfermos que visitemos serán mayores demenciados los enfermos jóvenes los enfermos agudos van a ir desapareciendo poco a poco porque la medicina los puede curar pero los enfermos ancianos y mayores son el futuro de la pastoral de la salud segundo lugar a ver nosotros tenemos que abrir el horizonte y el abrir el horizonte se hace a través de dos caminos uno suscitando vocaciones a la acción pastoral al ministerio pastoral de los agentes de la pastoral de la salud como en vuestros amigos en los jóvenes de la parroquia en los jóvenes de otros grupos parroquiales en tanta gente que seguro que se podría unir a nuestros grupos de agentes de pastoral si a alguien se lo dijera si a alguien le mostrara la belleza que encierra esta acción tan hermosa que estamos realizando es muy importante por lo tanto suscitar suscitar nuevos obreros para acción pastoral con los enfermos y ancianos es una misión que todos tenemos que hacer y el elemento fundamental es siempre con nuestro testimonio de que hacemos visitamos a los enfermos y salimos de la visita con alegría con esperanza y aunque de vez en cuando recibamos un jarro de agua fría no pasa nada nos cambiamos de ropa y continuamos adelante buscar jóvenes personas más jóvenes que nosotros que nos ayuden a continuar en esta hermosísima tarea de llevar la esperanza a los enfermos tercer punto hemos también de ampliar nuestro campo con tantos enfermos tantos ancianos que están en sus casas y que no nos enteramos que están enfermos cuánta gente habrá en sus casas que antiguamente venían a la iglesia a misa participaban en la acción de la iglesia y que ahora ya no pueden estar con nosotros sencillamente porque ya no pueden bajar porque tienen artrosis ¿quién no tiene artrosis aquí? y su casa no tiene ascensor y si no tiene ascensor ¿cómo baja la iglesia? problema en los barrios antiguos como San Marcelino en los pueblos no digamos ¿cuánta gente que es mayor podría bajar pero sus hijos no le dejan por temor a que se caiga y se rompe a la cadera o por temor a que se pierda se despiste un poquito o tenga un accidente o la atropelle un coche? ¿cuánta gente tenemos encerradas en sus casas que antes venían con nosotros y que ya no vienen y que no nos enteramos que se encuentran solos están sufriendo y les gustaría que una mano amiga una mano llena de amor y de misericordia acudiera a llevarles el consuelo de Cristo un rato de santa compañía los santos sacramentos es por lo tanto una labor que a todos nosotros agentes de la pastoral de la salud nos incumbe intentar buscar personas a las que llevar el acompañamiento porque seguro que hay muchos más de los que conocemos es cuestión de que todos los grupos parroquiales colaboren en esta tarea a través de Caritas a través de Junior a través de cualquier otra día porque seguro que hay mucha gente que necesita el consuelo de Cristo al cual nosotros se lo llevamos y el cuarto problema ha salido antes también ¿sabéis cuál es la segunda la segunda gran enfermedad del siglo XXI? ¡Ah! sí que lo sabéis la soledad la soledad efectivamente efectivamente ¿cuánta gente se encuentra terriblemente sola? en las residencias de ancianos por muy buena que sea la residencia y por mucho acompañamiento que se le dé hay soledad soledad en los hospitales cuando están mucho tiempo hospitalizados solísimos cuatro días tiene mucha compañía pero en cuanto lleva un mes dos meses se acabó y cuánta gente vive en su casa terriblemente sola sin nadie que les visite sin nadie que les acompañe efectivamente la soledad es la segunda gran enfermedad del siglo XXI por ello por ello el próximo curso vamos a dedicar todo el año a la soledad y estas reuniones de los miércoles de agentes pastoral de la salud las dedicaremos a la soledad en unión con la conferencia episcopal española que ha marcado el curso 2019-2020 en torno al gran tema de la soledad que tan importante es ¿me permite un momento? tenemos otra experiencia de una señora que estaban los dos enfermos a ella la llevaron a una residencia y durante todo un tiempo fue todo un invierno otra compañera de la pastoral de la salud y yo estuvimos yendo al hospital general de Valencia cogíamos el 99 allá que íbamos se le daba la cena porque no iba nadie a verla y fue a ver le iba a verla el marido porque otro señor del grupo de la pastoral lo llevaba con su carrito desde la zona del peset andando al hospital que en ocho meses que estuvo la señora lo pudo llevar tres veces porque él tampoco se podía mover de su casa la señora sola sola solo llamaba a una persona que no me acuerdo ahora cómo se llama solo la llamaba el hecho es que venían a darle de comer y no quería comer con nadie conmigo sí que quería comer esa es la suerte pero llegó un momento que pasaron los ocho meses y se murió la señora se murió nos enteramos fuimos al entierro algunas personas y yo solamente dentro de mí decía si cada uno de los que están aquí gente joven y mayor hubiera ido un día a la semana esta señora no se hubiera encontrado nunca sola siempre tenía la referencia de dos que iban allí que a lo mejor se acordaba quién éramos o no que nos daba lo mismo pero yo aquello me impactó porque el día del entierro habían montones de personas allí a darle sepultura vamos y digo bueno y me salió esa reflexión si cada uno de los que estamos aquí hubiera ido un día a la semana a verlo esa señora tendría el referente de que alguien iba a verla pero iba seguido que no se encontraba solo con las enfermeras entonces eso es lamentable que pueda pasar en este siglo que estamos tan avanzados y con tanto y a mí aquello me marcó y a la persona que venía conmigo también entonces vamos a ver si entre unos y otros y eso que allí las enfermeras como veían que comía conmigo mutis por el foro que comiese hasta donde pudiera darle pues bueno hasta que podía hasta que podía hasta que la señora quería lo poquito que comía le iba alimentando pero de verdad de verdad que aquello fue de juzgado de guardia lo que pasa es que claro no te puedes meter en las familias cada uno tiene su forma de hacer y su forma de ser y no puedes pero es lamentable efectivamente pero para eso estamos nosotros que acompañamos también en la soledad no es bueno que el hombre esté solo dijo Dios y creó a los agentes de pastoral muy bien muy bien claro que sí y efectivamente tenemos esa misión tan hermosa tan bonita de acompañar acompañar a los enfermos acompañar a los mayores acompañar a los que se encuentran solos es una misión hermosísima llevar la alegría llevar la esperanza llevar el amor de Cristo al que más lo necesita porque verdad Amparo que llevar el amor de Cristo la alegría y el consuelo al que sufre al que se encuentra solo nos devuelve el ciento por uno lo acabo de decir sí señor te da el ciento por mil por bueno no te da el ciento te da miles y millones y millones porque de verdad las satisfacciones nosotros cuando salimos de la residencia lo he dicho antes salimos muchas veces muy tristes de ver la situación tan penosa de muchas personas pero al mismo tiempo damos gracias a Dios porque también se les ve una alegría cuando ven que vamos a verles que les llevamos al señor y bueno están tan atentos y se les ve tan contentos que esa es una satisfacción que nosotros no podemos dar bastante gracias a Dios es gratificante cien por cien a que sí que hay unas compañeras aquí y como no me apoyen siempre nos apoyamos todos mutuamente a una voluntaria de 107 años a una voluntaria de 107 años que sigue voluntaria me permite sí 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 tenemos también otra experiencia en una casa particular que la señora lleva muchísimos años vamos totalmente ausente nada easy se llama y la atienden se murió el marido que estaba bien y ella es la que se ha quedado y está totalmente pues ya ni habla ni nada ni nada ni come todo hay que dárselo en fin un vegetal pero las hijas han tenido mucho mucho interés en que no le falte el consuelo de la iglesia no puede recibir al señor porque es imposible su situación no lo permite pero si van esto lo hacen otras compañeras mías y si van todos los domingos y le hacen la comunión espiritual no sabemos si ella lo oye si lo entiende es muy difícil meterse dentro de una persona pero las hijas han tenido muchísimo interés en que no le falte este auxilio espiritual y mis compañeras van todos los domingos y os digo es como como si no hacer nada como no hacer nada pero si que hacen y mucho y mucho a ella le puede llegar lo que Dios quiera pero Dios seguro que premia esta constancia de estas personas que no dejan de ir ese interés de las hijas y lo que ella puede recibir pues está en sus manos y nada más yo creo que ese trabajo es muy valioso el interés de las hijas me llama a mí muchísimo la atención porque ya ellas no las chicas no viven una no vive aquí en Valencia y entonces pues la otra no vive tampoco cerca del barrio o sea que la atienden dos chicas dos o tres que tienen o sea que se están gastando un dineral pero ella está muy bien atendida muy bien atendida y este servicio espiritual a mí particularmente me llama mucho la atención de que las hijas se preocupen se preocupen de que no le falte y ya os digo que no sabemos nadie si a ella le llega algo pero ahí está ahí estamos ahí estamos yo creo que sí yo creo que el señor la tiene de su mano estamos efectivamente siempre llega al enfermo eso está clarísimo aunque nos parezca que está desconectado aunque esté demente aunque esté en coma siempre le llega porque la eficacia de la oración es siempre perfecta es eficaz pero además junto al enfermo también le llega a los que lo cuidan a los acompañantes y no olvidemos y no olvidemos que hemos de cuidar al cuidador que cuando visitamos a un enfermo en su casa en la residencia o en el hospital también visitamos a que lo cuida a los familiares a los vecinos al que está allí dando su vida por el enfermo por el anciano cuidar al cuidador cuidar al que cuida a nuestros enfermitos que es también llamativo que las chicas que cuidan a esta señora son musulmanas y hoy se ha establecido también una corriente de cordialidad entre las compañeras que van a visitar a esta persona y estas otras personas muy amables una cordialidad y una cosa muy respetuosas y muy simpáticas eso también creo que es otra labor junto con la pastoral de la salud que también influye tantas son las labores que tenemos por delante tantas ya sabemos ya sabemos que el próximo curso lo vamos a dedicar a la soledad continuaremos las reuniones de los miércoles comenzaremos después de nuestra señora del Pilar la Pilarica como es costumbre y terminaremos antes del 21 de junio día de San Luis Gonzaga mi santo por cierto recordaros 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 que la próxima semana tenemos la peregrinación diocesana a Lourdes organizada por la Hospitalidad Valenciana Nuestra Señora de Lourdes si alguno nos habéis apuntado este año el año que viene nos hemos de apuntar todos ninguna gente pastoral de los de la pastoral de los enfermos puede serlo si no va a Lourdes al menos una vez y no es cuestión de que nos lo cuenten es cuestión de vivirlo sentirlo y experimentarlo por otra parte deciros que para el próximo curso los dos cursos que damos durante todo el año martes y jueves el martes estará dedicado a la bioética al final de la vida vamos a ver las grandes cuestiones de la bioética no en referencia al inicio de la vida sino en la edad media y al final con un estudio especial a la eutanasia a la distanasia al testamento vital y a todas estas cuestiones que están actualmente bastante en boga y que en un futuro próximo pues lo van a estar todavía más por lo tanto va a ser un curso muy interesante los martes de seis a siete y media de la tarde en esta santa casa bioética al final de la vida y los jueves continuaremos con María salud a los enfermos y el próximo año lo dedicaremos a ver de una forma especial María al pie de la cruz María como la dolorosa María la que sufre María la que compadece a su hijo muerto a nosotros cuando sufrimos María intercesora universal ya desde las bodas de Caná pero María gloriosa por la crucifixión a la gloria por la cruz a la resurrección la evasión de Cristo no se terminó en su muerte sino en su glorificación en el cielo María también está en el cielo intercediendo por todos nosotros ayudándonos a continuar por este mundo y ayudándonos también a todos nosotros muchísimas gracias muchísimas gracias Amparo por tus testimonios tan preciosos y bonitos muchísimas gracias Concha por tu valentía tu alegría y muchísimas gracias queridos hermanos por ser voluntarios de esta acción tan hermosa de la iglesia que es la acción con los enfermos y ancianos y para terminar para terminar vamos a hacer la oración final del curso todos juntos gracias Señor por haberme llamado a servir gratuitamente a dar mi tiempo mis energías y mi amor a quienes sufren aquí estoy Señor envíame dispón mi mente y mi corazón a escuchar sin perjuicios a servir hasta las últimas consecuencias envíame Señor a pesar de que yo también soy débil así comprenderé que eres tú nuestra fuerza y mis hermanos descubrirán tu rostro en mi presencia discreta envíame Señor y así comprenderé que la mayor felicidad está en servirte Amén muchas gracias muchas felicidades y Dios siempre os bendiga por vuestros esfuerzos y mañana os dé la vida eterna en el cielo muchas gracias y hasta la próxima vez y ahora os invitamos a merendar gracias